Hola, David. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estamos? Qué bien. Encantada de saludarte. Pues estaba aquí intentando fijar el título de la charla con David. Vamos a ver. Dame un segundito que esto no es fácil, ¿eh? A ver si lo estoy haciendo bien. Esto es para... Bueno, a ver. A ver si lo he escrito bien. No se me vaya. Bueno, David, yo creo que lo he hecho bien. Sí. ¿Qué tal? Te veo bien, te veo bien. Te digo, vaya horas para hacer un directo, así que primero de todo te doy las gracias por conectarte a estas horas. Y nada, tenía muchísimas ganas de que llegara el día de hoy y estoy muy nerviosa, o sea, que no sé cómo va a salir este directo, porque me impone, ¿eh? Me impone hablar contigo. Pues... Voy a... Dime. No, que seguro mejor que nunca, que ya verás como... Que lo haces fenomenal. Y que yo también tengo esos nervios y ganas de estar contigo. Bueno, yo os cuento un poquito de David, por lo que no lo sepáis. David es el escritor de... No sé si se ve bien. Regálame una sonrisa. Yo te presento como... Tú dime si me equivoco y si no añades tú. Yo te presento como papá de tres niños, además, y autor del libro Regálame una sonrisa. Con una historia, desde mi punto de vista, dura, pero con una historia que es un regalo de vida, porque, bueno, lo que nos traes aquí, lo que nos has traído convertido en libro es algo que yo creo que no tiene palabras, ¿no? Entonces, yo primero de todo te doy la enhorabuena por lo que estás haciendo, porque quizá lo haces desde un punto de vista egoísta por ti y por tu familia, pero me parece que el mensaje que tienes no te lo puedes guardar y es una maravilla que lo estás transmitiendo al mundo. O sea, que te doy... Desde aquí te doy las gracias por haberlo hecho posible. ¿Me he dejado algo en tu presentación? No. Imposible retocar. Fantástico. Sí, sí. Así es. Bueno. Yo tengo muchas preguntas, algunas que nos habían ido dejando y muchas de carácter personal, porque yo me leí el libro en tres días. La verdad es que te lo tengo que decir, he llorado mucho. Sé que no es mi intención hacer llorar, pero a mí, por eso este directo creo que me va a costar, porque me meto mucho en la piel y al final, pues, te toca, ¿no? Te toca la fibra. Pero animo a los papás y a la gente que nos esté viendo a dejar las preguntas, ¿vale? Que queráis hacerle a David, que os creo que encantado nos las contesta. Bueno, David, primero de todo, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo presento la situación del libro? ¿Cómo resumirías? ¿De qué va el libro? Bueno, pues mira, lo puedes presentar como... Y esto sí que es egoísta, no. Ni arrogante tampoco. La historia más bonita del mundo. Y parece, ¿no? Un poco contradictorio con un poco el título, pero sí que para mí es la historia más bonita del mundo porque hay mucho amor. Sobre todo, la base fundamental es el amor, ¿no? En esta lección de vida que yo recibo, lo que me queda claro, que la vida con amor es mucho mejor. Te lo prometo. David, tú perdiste a un hijo, de los tres que tienes, perdiste a uno de ellos a una edad muy temprana. Apenas tenía cuatro años, tu hijo Iván, que tiene nombre. Cuéntanos, ¿se supera algo así? Mira, además es que has entrado de lleno con las preguntas. Es muy buena, esta pregunta es muy buena. No, no, me encanta, me encanta. Además, porque es que vas a sacar lo mejor de mí, me encanta. Superar. Tengo que ser asertivo, auténtico, real. No. Y tampoco he pretendido superarlo. O sea, seguramente si me hubiera propuesto superarlo, no hubiera llegado a superarlo. No lo puedes superar, ni como hay muchas personas que te dicen, hay que resignarse. Tampoco. Incluso ni aceptar. O sea, que fíjate lo que te digo, no soy capaz de aceptarlo. Es... Y espero que siga siendo durante mucho tiempo, porque el día que no lo sea es porque mi cabeza no se acuerda. Una de las cosas que... Iba a decir lo que más quiero en mi vida, pero por respeto a mis otros hijos, que también con ellos, es lo que más quiero. Me cambiaría por él en cualquier momento. O sea, no hablo de superarlo. Pero sí lo que he llegado a comprender, ¿no? Que esta es la vida. Que la vida hay muerte y que va en serio. Que es así. Entonces, cuando aprendes y comprendes que así es la vida, vives en un presente que merece la pena, que es motivador y que vives y vives. Y no te dejan nada para mañana. Y eso es lo que yo hablo cuando hablo con algún otro papá que me pregunta o que compartimos. Yo creo que la palabra superar me supero a mí mismo cuando compito en algún deporte o tal. Intento mejorarme. Pero en eso, ¿cómo voy a superar? ¿Qué puedo poner yo encima de ese borrón? Nada. Vamos, si es lo más grande. Eso es... Fíjate, David, que yo, mira, yo me dedico a hacer formaciones. Creo que ayudo a padres, ¿no? En la educación de sus hijos. Y cuando me dicen, es que mi hijo no se porta bien, es que ¿cómo hago para tal? Y llevo tarde porque está en la adolescencia. Yo siempre digo, todo tiene solución menos la muerte. Y claro, cuando me enfrento a hablar contigo, digo, ¿qué aliento le doy yo a una persona que ha pasado por una de las experiencias más dolorosas, ¿no? Porque además, tú lo dices en tu libro y yo no lo sabía. Yo siempre cuento que cuando tú pierdes a tu pareja te conviertes en viudo o en viuda. Sin embargo, si pierdes a un hijo, no existe una palabra que defina eso. Y tú hablabas de huérfilo, ¿no? Huérfilo. Sí, bueno, la asociación de padres le están poniendo este término, este de huérfilo. Claro, yo siempre he pensado que es algo tan duro porque, claro, perder a un padre es quedarte huérfano, pero perder a un hijo yo creo que es algo tan duro que nunca le habían puesto nombre, precisamente por eso, ¿no? Porque ¿cómo le pones tú el nombre de que tú sobrevivas a un hijo cuando lo natural es que los hijos sobrevivan a los padres? Sí, pero eso también y además es muy bueno. Yo no firmé y creo que hasta ahora con todas las personas que he hablado, nadie me ha firmado, ¿no? Que existan leyes naturales o que la naturaleza nos cuente que un hijo va a morir más tarde. Y eso parece así y nos cuesta, pero sí que es algo que tendríamos que pensar porque cuando llegan estas cosas decimos, no, es que por ley natural, pero si es que no existe ninguna ley natural. Si yo no firmé nada cuando vine aquí y mira, aquí te voy a contar este secretito que es un secreto que lo comparto por si a alguien le puede valer, ¿no? Que es una herramienta que yo me hizo reflexionar mucho y es viendo un documental al cuarto día más o menos de que Iván se marchara de una monita que llegó el mono y, perdón, llegó el león y se comió a su bebito que llevaba ella aquí en la tripita y, bueno, pues ella estuvo, además, era precioso, ¿no? Como estuvo dándole ese amor y despidiendo a ese bebé y estuvo su tiempo y sale luego la siguiente imagen, la siguiente escena, pues que la mona está en, con su manada, con otros monitos pesados, pequeños, como que la vida había seguido, ¿no? Que su ciclo de aquel bebito, pues entendió que era así y había pasado. Entonces a mí me hizo reflexionar si la naturaleza nos está contando esto o no. No le podemos reprochar. Podemos vivir o no vivir y aceptar. Cuando compras un coche, ya lo has comprado, ¿sabes? Ya estás ahí. Tiene aire acondicionado o no. Lo aceptarás o no, pero es lo que hay. Entonces, en vez de recriminar, yo empecé a intentar interpretar lo que era la vida. Y eso es lo que me ayuda, ¿no? Y es lo que, por eso, te quiero dejar, sobre todo, que las personas que le pueda valer, que miren a la naturaleza. Que ahí están las respuestas. Sí, porque además, fíjate que hablar de la muerte es un tema que nos da muchísimo miedo. Y de hecho, con los niños nos cuesta un montón. Y a mí hay muchos papás que me dicen, ¿y cómo le explico que ha muerto su abuelo? O si ha muerto el papá o, bueno, imagínate. Es algo que no se habla, ¿no? No se habla normalmente de esto. No nos preparan. Sí, eso es lo que también vengo diciendo. Que no nos educan. Lo primero, porque no sabemos ser padres. Nadie nos enseña y nos dicen que esto es... El principio es esto y luego viene esto. No, cada uno... Hay personas que necesitan un beso primero y luego el desayuno y otras personas que el desayuno y luego a media mañana ya el beso. Cada uno somos distintos. Y no nos educan. Pero sí que es algo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Y a los niños hacerles sentir y que nos oigan contarles que la muerte existe. Que la muerte existe y que forma parte. Y además, que tiene que ser algo bonito, ¿no? Porque si la vida te lo da, pues tiene que ser... Yo creo que es... Sí, mira, me gusta esa microexpresión tuya. Yo quiero pensar que es bonito. Es que me cuesta lo mismo pensar que es malo, ¿no? Yo quiero pensar... Me gusta que lo digas tú porque si lo decimos nosotros que no hemos pasado por esa experiencia de vida parece banal. Como sí, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero que lo digas tú o transmite una... Por lo menos a mí me transmite una calma. No, mira, la dualidad de la vida, ¿no? Yo creo que es esa perfección. Es lo que da la perfección. El sufrimiento te lleva a la felicidad. O sea, digo que es la primera estación de la felicidad por eso. Porque si no conoces el sufrimiento, no conoces cuándo eres feliz. Yo, como he conocido ese sufrimiento, quiero contaros a todos que soy feliz. Es que de verdad, y tenéis todo el derecho de serlo y que tenéis que seguir siéndolo. Pero sí que es verdad. La situación en la vida no la elige uno. La situación es la que es. Yo no podía evitar la enfermedad de mi hijo. Y te prometo que lo intenté, ¿eh? Y lo intentaría mil veces. Un millón o hasta el último suspirito mío. Pero no, no podía cambiarla. Pero sí puedo cambiar el mapa, la trayectoria de mi vida. Y yo, joder, si voy a vivir 60 años más, tiene que ser un aburrimiento, ¿no? Vivirlos ahí llorando y... Por lo menos para mí. Hay otras personas que les va bien, ¿eh? Yo eso lo respeto muchísimo. Pero para mí, joder, yo que soy activo, digo, no, no. Yo tengo que vivir mi vida como si fuera el último día. Si mi hijo quería celebrar la suya, ¿cómo no voy a celebrar yo la mía? Que me pertenece. Entonces, yo, ¿ansio a la muerte? No. Pero sé que me voy a morir y lo tengo seguro. El día que me llegue, bienvenido va a ser. Bienvenido va a ser. Porque es el único seguro que tengo. Y me he diseñado este mapa que también, tal vez sea egoísta, ¿no? Para yo poder ser feliz. Pero bueno, bienvenido al egoísmo. Yo tengo la esperanza, tengo esa burbuja imaginativa de que voy a volver a estar con mi hijo. Vivo. Entonces, vivo. Pienso que esto es una trayectoria, es un espacio, es el trayecto que hay entre el día del nacimiento, el día de la muerte y luego voy a estar otra vez con él. Entonces, eso me hace sentir mucho mejor. Claro, en parte lo pienso y queda a lo mejor muy feo que te lo diga yo, muy egoísta, pero pienso, tienes la suerte de que sabes que si te mueres te vas a reencontrar con tu hijo, ¿no? Es como una manera de decir, bueno, ya, lo único que me queda es vivir para cuando me encuentre con mi hijo contarle todo lo que he hecho por él, sin estar él presente de cuerpo, ¿no? Porque yo sé que si está en tu corazón y además con este libro, bueno, es que le has hecho inmortal a Iván. Sí, sí. Yo, de hecho, es como si sintiera que está. O sea, es una sensación muy rara, ¿no? Pero es la manera que tienes de escribirlo, de contarlo, la manera de superarlo, que era lo que te iba a preguntar, imagino que ha sido un proceso. No sé si has pasado por estas fases de duelo que contamos siempre los psicólogos o cómo ha sido tu proceso. Vaya pelea, vaya pelea que voy a tener yo con vosotros. No, a ver, las fases del duelo es como te decía, hay personas que necesitan primero un beso y luego el desayuno y hay otras personas que necesitan el desayuno. Entonces, las fases del duelo, que la gente no se obsesione. Que no están los libros, ¿no? No, que cada uno lo siente de una forma. Que sí que es verdad que va muy en el camino del que nos cuentan, pero que muchas veces una amiga psicóloga lo hablaba y le decía, Colín, es que estoy preocupado porque yo esta fase que me cuentas tú no la he pasado. Me iba a tocar pasarla y se reía. Y decía, contigo es imposible. Pues por eso, o sea, pero que sí que... Pues has tenido suerte porque otro psicólogo te habría dicho, sí, sí, la vas a pasar y aunque creas que no, la vas a pasar. La vas a... No, ¿qué coño? Que estás tú ahí, que estás tú ahí. Que sí, que yo el duelo hay que vivirlo. Yo lo que pasa es que igual, aquí me marqué mi propio mapa para vivirlo. También me dejé llevar un poquito por el instinto, ¿no? Observando un poco a la naturaleza, porque los animales pasan su duelo, pero yo tengo a los potritos y veo que se le... Bueno, de hecho, no hace mucho, se le murió un potrito a la mamá y la mamá pues estuvo ese periodo, pero sigue su vida, sigue su curso. Yo me hice cuatro puntitos que me han ido muy bien, que si quieres los comparto por si pueden, ¿vale? Sí, porque por aquí preguntan que si eso se aprende, que es admirable y que es fuerza y optimismo desprendes. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo creé ahí... Yo veía que el duelo tiene que tener un sacrificio. Que antiguamente, pues las personas se vestían de luto, iban con... No veían televisión, algo de esto. Entonces, con ese sacrificio y gente pues muy mayor y con principios y valores súper... Ahí pegajosos que no había quien los quitar. Y conseguían pasarlo, ¿no? Entonces yo dije, pues un sacrificio, pero de forma de juego, de forma de reto. Y yo empecé a hacerlo y de hecho para mí hoy es un hábito. Todos los días dedicarle, y no sé por qué, pero cuatro. Cuatro minutos. Cuatro minutos y a una hora en concreto. ¿No tiene nada que ver su edad, David? No, bueno, pues mira, tal vez lo voy a pensar ahora y muchas gracias porque... Nunca la había pensado, pero fijé cuatro y como no creo en la casualidad, o sea, te agradezco esta reflexión rápida. O sea, pues sus cuatro minutitos y yo decía, pues ya salgo llorado para el resto del día, ya todo lo que me queda. Si ya voy, hay que salir llorado, llorado. Esos cuatro minutos para él. Y para mí hoy es un hábito, bueno, ya lo voy multiplicando cada vez, comparto más, pero yo solo con él, ¿sabes? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Ese sacrificio que al principio parecía que era un sacrificio jugador. Siete y trece, o siete y cuarto, levantarme a hacerle... Bueno, pues eso me hizo, me ayudó. Bueno, el segundo para mí fue bonito y además porque salió de mí y fue instinto. Empecé a apuntar y a despedirme, a decirle y reconocerle todo lo que pensaba, lo que veía de él, lo que sentía y lo que quería que escuchara. Bueno, pues empecé a apuntar y le hice, de hecho en el libro hay una carta, ¿no? Que es un resumen que lo que tengo ahí es un manuscrito bien gordo de cosas que no le dije y que quería decirle y lo hice. Y eso me alivió mucho, descargué. Las personas no estamos acostumbradas a que nos reconozcan. Entonces yo, a mí, pensé, ¿qué me gustaría ir, aunque yo esté muerto? Que me reconocieran. Bueno, pues, ese manuscrito, esa cartita, yo me vino muy bien para limpiar. Luego me vino... Sí, sí, dime. No, que dice por aquí María, que te conoce bien, que esos cuadros a ellas son muy cortos. Bueno, María, que tiene... Sí, sí, sí. Te conoce por María, o sea que... Un besito. Gracias por ponerme en contacto. Sí, sí, sí. Y me ha conocido ahora, dice, bueno, que lo había relacionado también con la edad. Ahora además tiene un niño de tres años, que es... Anda. Que yo muchas veces me pongo en la piel, ¿no? De cómo nos conmueve. Porque, claro, piensas en tu hijo en esa edad y en que se te vaya de un día para otro. Porque, bueno, fue un tiempo que tuviste, entre comillas, de despedida, pero uno nunca está preparado para esa despedida, ¿no? Sí. Eso también es cierto. O sea que eso no estamos preparados. Nunca hemos imaginado que nos va a tocar hacer... Que nos va a pasar esto, ¿no? Que... Y eso... Pero también sí que es verdad. ¿Perdón? ¿Crees que seríamos mejores padres si tuviéramos eso más presente? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir lo de mejores padres? Pero sí. Yo, por ejemplo, tener presente y visualizar y pensar eso, no lo recomendaría porque es desagradable. Y puede ser un anclaje feo, ¿sabes? Y crear un monstruo, un miedo ahí y tal. Pero de vez en cuando hablar de la muerte, si te das cuenta, los niños cuando pasan esta etapa de los siete añitos, ¿no? En psicología también pensamos que cada siete años, ¿no? Es un ciclo. Pues, si nos damos cuenta, en su segunda parte empiezan con los miedos de yo no quiero que te mueras, yo tal cual. Eso es porque no están preparados desde antes, ¿no? A la muerte. No saben que eso existe. Entonces, yo creo que ahí sí que... Además que sobre todo vivirían con mucha más energía y ese presente. Pensando que esto se termina. Pues vamos a gastarlo, ¿sabes? Vamos, esto es un bufet. Me ha gustado mucho lo que has dicho justo eso de no vivir pensando en que tu hijo se va a morir mañana. Al revés. Vivir pensando que tu hijo va a vivir mañana y entonces precisamente que lo viva, ¿no? Entonces, no pensar en que lo vas a perder, sino que ya que lo tienes, disfrútalo, ¿no? Que es como otra manera de darle la vuelta, ¿no? Y no transmitir ese miedo, lo que has dicho tú, ¿no? Porque la muerte es algo natural que puede venir en cualquier momento y que no podemos condicionarnos ni... O me voy a morir yo y te vas a quedar sin tu madre, que a veces lo hacemos de... Y así te portas, pues como me mueras mañana, te vas a arrepentir. Cuando yo no esté, te vas a enterar. Ya me echarás de menos, ya me echarás de menos cuando no esté, ¿no? Claro, efectivamente. En este proceso que has hecho, que imagino que, bueno, hace cuánto de que se fue Iván... Ahora hace 11 años. 11 años. En el 2009. En el 2009. En el 2008 nació el mío mayor. En el 2009, vale. Y en todos estos años, ¿qué has hecho para superarlo? ¿Te has sentido acompañado? ¿Lo has hecho de manera solo? ¿Has buscado ayuda profesional? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho? No, mira. En este mapa que yo creé del duelo, hay una cosa que a mí, sobre todo, también me ha ayudado muchísimo y lo recomiendo. Porque lo mejor de la vida somos las personas. Y salen, sobre todo, esa esencia y esa brillantez que tenemos cada uno cuando servimos a los demás. Parece mentira. Pero cuando damos a los demás, es fantástico. Entonces yo, cuando terminó esta etapa de Iván, había muchos más niños. Yo digo, una hornada, ¿no? Éramos ahí todos una familia. Y seguían, seguían pensando en mí, que querían verme, que querían charlar conmigo. Y bueno, pues no sé si me armé de valor o me dejé llevar. Iba y seguía yendo. Hasta que, bueno, pues ya me... Con el último de aquella quinta, de aquel momento, pues ya no existía o se había recuperado y ya no me necesitaba, lo pasé bastante rápido. Y ahí fue donde empezó mi reflexión y tuve que retirarme un poco de todo esto para desarrollo personal, creer un poco, conocerme más. Y ahí sí que pedí ayuda en formarme, en formación. Trabajé con un coach, que a día de hoy trabajo con coach. De hecho, yo hoy soy coach. Y aparte de eso, pues sí, formarme en formaciones. Y eso me ha dado mucha fuerza. Eso, sobre todo, me ha dado mucha fuerza. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo. Porque yo que estoy profundizando en la psicología azleriana, Alfred Zahler es el padre de la psicología individual. Que si no queda la psicología del individuo, de la persona, la conocerás. Una de las cosas de las que habla es la importancia del interés social. Y cómo ayudar a otros da más satisfacción que a uno mismo. Y de hecho, en situaciones donde uno está muy deprimido, está como sin energía, es lo que se recomienda. Ayuda a otros. Pon tus ojos en otra persona y puedes salir de ese... Y en tu caso, fíjate qué bonito, ¿no? Como seguiste, que tuvo que ser muy difícil. Es decir, por lo menos así lo veo yo. El volver a ese hospital día tras día cuando tu hijo ya no está allí. Y ver cómo unos salen adelante, otros se pierden también en el camino, ¿no? Los sentimientos están removiéndote continuamente, imagino, ¿no? Sí, al final tienes que... Y que por eso quería yo poner nombre a todo lo que hacía y mantengo. Bueno, pues sobre todo manejar las emociones porque te achicharran, ¿no? Las emociones son... Bueno, Melendi dice que son como puñales y puede ser, ¿eh? Como puñales o como caricias, si las sabes manejar. Entonces, cuando las manejas bien. Y quería ponerle aquello... Le quería poner nombre y empecé a formarme. Y sí, sobre todo es el sentir la recompensa más grande y la felicidad más grande que puede recibir una persona. O sea, el mejor premio es el que alguien te dé las gracias, un corazón te dé las gracias por hacer algo por él. Eso es lo que me movía a mí. Sí. Y a día de hoy me mueve. Fíjate, claro, era lo que te iba a decir, porque ahora que eres coach, ¿no? Sí. Estás hablando a otras personas. No sé si tienes algún proyecto ahora en desarrollo del que nos puedas hablar porque yo creo que puedes ayudar a mucha gente. Bueno, mira, tengo un proyecto precioso dirigido a empresas, a retiros, en un balneario mental. Y está muy bien y empezando con él, lo que pasa con esta situación, pues fíjate. Pero estoy trabajando bastante con adolescentes, sí. Ah, qué bien. Sí. Y además utilizo herramientas un poquito fuera de lo común, que es animales, naturaleza. Y me dirás, ¿fuera lo común? Pues sí, es lo más común que pueda haber. Sí, pero no sé, normalmente los niños hoy no tienen la suerte de tener mucho campo, ¿no? Y muchos animales, sí, sí. No, 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 sí, sí, es cierto. A no ser que los lleven a la granja, muchos no han visto una gallina, ni eso, ni un cerdo, ni una gallina. Sí, sí. No, me llama la atención que has dicho que en los tiempos que nos toca vivir, que está costando un poquito más el proyecto, pero digo yo que es comparable para ti el tiempo que estamos viviendo con lo que tú has vivido. O sea, que vamos, no creo que te vaya a frenar a ti esto para poder ayudar y menos a adolescentes, porque además, supongo que lo habrás notado, pero en estos tiempos que estamos viviendo es de lo que más demanda está habiendo, ¿no? El tema de la adolescencia se está viendo más complicada con respecto a otros años. O sea, que si es un proyecto que va encaminado a ayudar a padres de adolescentes o adolescentes. Sí, se está complicando precisamente porque las personas cuando nos confinan, nos arrestan, pues no tenemos esa libertad que necesitamos, ese movimiento, el respirar, el sentir, el oír el ruido de la naturaleza. Entonces, se complica. Se complica porque nos dedicamos nada más que a las tecnologías, que están muy bien como herramienta, pero no como medio de vida. Y entonces salen muchos conflictos. Y es verdad, es verdad que en los tiempos que corren hay muchos conflictos en estos chavales que son nuestro futuro. Y tenemos que potenciar que tienen un talento grandísimo. Y sobre todo por lo que has dicho tú al principio de todo, que nadie nos ha enseñado a ser padres. Y claro, estamos viviendo una época o un tiempo que va muy rápido. Y claro, quien lo está sufriendo precisamente son nuestros hijos. Oye, David, si tuvieras que darle las gracias a tu hijo por algo, ¿por qué se las darías? Por todo, por todo. Lo primero, por haberme elegido como padre, ¿no? Por haber dejado ser padre, ¿no? Sí, por haberme regalado. Mira, leía, leía, y esto también, te lo tengo de dar. Leía el post este que pusiste de cuando nos llaman mamá, papá, muchas veces y tal. Bueno, pues, para que tú veas, yo le daría las gracias, después de todo, 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 por ese último te quiero, papá. Que le tengo en mi caja de sonido y gracias a ese anclaje, a ese recuerdo, sonrío muchas veces, ¿no? Y cuando estoy así, le recuerdo. Ese te quiero, papá, es para mí, pues, una perla, un regalito, una guindita. O sea que sí, sí. Fíjate que yo te oía en una entrevista que te hicieron en la COPE, no recuerdo quién, ¿cómo se llama? Carlos Herrera. No, Carlos Herrera. Eso, y justo hablabas de él, y te oía con tu voz y me imaginaba, visualizaba a tu hijo y se me pone la piel de gallina porque no valoramos lo que tenemos, no valoramos los te quiero mamá, te quiero papá, o sea, sí, sí, yo a ti también te quiero. Sí, eso. Y cuando los analizas y los oyes, como dices tú, ese eco que te queda, o sea, es que te llena, o sea, puede llenar una habitación, o sea, cuánto poder tienen las palabras y qué anclaje más bonito el que hayas podido hacer. Por aquí te preguntan que si tienes más hijos. Sí, tengo, bueno, Iván era mellizo de pábula y luego tuve otro nene, David, sí, sí. Otro nene que también es otra lección de vida. Otro libro, otro libro. Claro, tiene otro libro para contar, sí, sí. Bueno, pero te voy a decir otra cosa. A Paula le tienes que hacer otro libro. No, Paula le tiene que hacer ella. Paula tiene sabiduría y talento que ya, es que ya Paula, ya se me escapa, ya 16 añazos para 17, madre mía. Vale, o sea, que le vas a hacer el prólogo. Sí, si me invitas, seguro, seguro. Porque yo creo que igual por aquí la pregunta que va de si tienes otro hijo, que si te sirvieron de apoyo, imagino que se refiere a justo lo que has dicho tú, ¿no? ¿Tiras para adelante? Porque además tenías, en ese caso tenías a la melliza, tenías que tirar para adelante por ella y luego tienes al siguiente, ¿no? ¿Te sirvieron de apoyo tus hijos? A ver, para mí, bueno, hay mucha fuerza. Mucha fuerza en la familia, amigos, eso te hace seguir para adelante. Pero sobre todo, y esto también puede parecer egoísta, pero no lo es. Tienes que seguir adelante por ti. Esto lo aprendí yo en el hospital cuando vi a un padre que, y lo voy a decir porque no creo que le perjudique ni le afecte, al revés, ¿no? A mí me hizo reflexionar. En el accidente de Spaner perdió a la mujer y a sus dos hijas. Y él, encima, se quedó muy tocado. Y yo hablando con él, decía, es que este hombre, cuando me diga que no tiene ganas de vivir, ¿qué le voy a decir yo? Y él me decía, pues, tengo ganas de vivir, tengo ganas de vivir porque no tengo a nadie, pero no puedo parar este corazón. Entonces, lo tienes que hacer por ti. Sobre todo porque te tienes que respetar. Y, joder, ¿qué es tu vida? ¿Qué es lo que te digo? Dicen, lo peor que puede pasar es que se muera un hijo. Mira, yo te digo que me cambiaría todos los días de mi vida. Ahora mismo, sin despedirme en directo, ¿sabes? Y lo haría. Pero como no tengo esa varita ni lo puedo hacer, tengo que seguir viviendo. Pero, ¿qué sería peor que se muera tu hijo? Que se muera cada uno. Si tú te mueres, se me han muerto mis tres hijos, mi pareja, mi familia. O sea, que tienes que hacer el fuerte por ti y vivir por ti. Ahora, que es muy importante, y sobre todo quiero recalcar esto porque hay personas que no tienen hijos. Entonces, claro, pueden tirar la vida. Se le muere su hijo y ya tira su vida a la deriva porque, bueno, ya no tienes ilusiones. Ya no tienes el sentido, ¿no? No tienes el sentido. Eso es. El sentido de tu vida eres tú mismo. Entonces, tenemos que vivir por nosotros. Ahora bien, vamos a diseñar ahora nuestra vida cuando tenemos esta falta y este dolor, que ese dolor se queda ahí. Sí, que lo único que podemos es masajear. Hay veces que pienso, y eso se lo digo muchas veces a mis hijos, que ya que tenéis el privilegio de vivir, dejar una huella, ¿no? Y una frase que no sé si es de Santa Teresa, no recuerdo muy bien, que dice que nadie se acerque a ti si cuando se vaya se sienta un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo a la vez pienso, Jolín, qué responsabilidad más grande, ¿no? Sobre una persona decir, bueno, ya que tú tienes el privilegio de vivir, tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que demostrar, entre comillas, que merece la pena que estés aquí. Claro, y mira, y sobre todo, igual que decía, ayudar a alguien, ¿no? La pastilla de la felicidad para mí es la ayuda a los demás. Qué bonito es, y la gente dice, ya, pero es que yo no quiero ser, o no me apetece ser como tú, no me apetece escribir tal, pero simplemente, simplemente con compartir tu experiencia con el mundo, ya estás ayudando, porque las experiencias, cada uno son distintas, ¿sabes? Y la sabiduría de cada persona y la reflexión de cada persona es distinta. Y compartir es maravilloso. Entonces, hay que ayudar desde ese punto, compartiendo cada uno. Bici, yo te he preguntado que por qué le darías las gracias a tu hijo, y ahora te voy a hacer una pregunta un poco quizá más difícil, ¿por qué le pedirías perdón a tu hijo? ¿Le pedirías perdón por algo? Bueno, pues mira, es algo que arrastro, pero también lo intento justificar para aliviarme ese dolor del perdón. Le pediría perdón por no haber sido capaz o tener el poder de saber, de conocer y hacerle tanto sufrir. Quiero decir sufrir, porque en mi empeño de que esto sale para adelante, que esto lo curo yo, que esto sí, porque sí, porque sí, de lucha, él nunca dijo, ¿no? Él me seguía, ¿no? Entonces, yo abusé de aquella situación, tanto con él como con mi familia, porque yo proponía y la gente hacía. ¿Qué otra opción tenías, David? Hay otras opciones, no hacer nada. ¿Y esa te habría valido? ¿Habría ayudado en algo tu hijo? No lo sé, porque no es la que elegí. Seguramente le hubiera quitado sufrimiento. También es verdad que hubiera quitado conocer, ayuda, lección, ¿sabes? Y seguro, también, si lo voy a decir, creo que me haría más daño, pero tanto una cosa como otra tengo que pedir perdón. Tú me decías que por qué pido perdón. Mira, no haber tenido, no haber sido de Dios en ese momento y haber dicho, jolín, quitar el sufrimiento. Está feo, pero el sufrimiento, cuando no es merecido, y encima uno lo elige, ¿qué quiero decir cuando uno lo elige? Vamos a por este tratamiento que está en Junululú y vas a por el tratamiento y le está haciendo mal. Mira, yo recuerdo, y esto es un anclaje que estoy borrando y que no quiero decir que sea malo, porque hablando un día con Irene Villa, a ella le fue muy bien, el de los imanes. Mi afán, bueno, pues es un tratamiento, el par biomagnético tal, que da un resultado a la gente maravilloso, pero sin embargo a Iván le hacía mucho daño. Y yo se lo di la primera vez y le hizo sufrir, ¿no? Sufrió. Y no me convencí y le tuve que dar un segundo, ¿no? Y el pobre no se negaba porque él nunca bajaba los brazos y yo decía, arre, arre. Y eso, abusar de eso me hace daño cuando lo pienso. Por eso son cosas, anclajes que debemos quitar. Yo, claro, tampoco te puedo decir a eso. Lo único que pienso es que creo que abusar no abusaste, hiciste, te dejaste llevar por los que se supone que saben. Que tú además lo cuentas en tu libro, que le agradeces mucho a los médicos lo que hicieron, que sientes que algunos lo hicieran de una manera tan poco humana. Y yo creo que eso es una pena porque no es justificado y además tú lo dices muy bien, que se dice mucho por ahí que es que se tienen que hacer una coraza porque si no, ¿no? Yo soy una persona que es muy sensible y pienso, ¿cómo puedo ayudar a alguien si me vengo abajo y lloro? Pero ¿qué tiene eso que ver para que te puedas poner en la piel de la otra persona y le pongas una mano en el hombro o la mires a los ojos? A lo mejor a veces no hace falta ni decir nada. Simplemente estar ahí y poder contener o sostener a la otra persona. Sí, eso es importante. Yo cuando hablo de humano, de humanizar, lo que quiero decir es que no nos olvidemos. El COVID ahora nos está haciendo humanos, ¿no? ¿Qué sacamos de...? Mira, me quedo... Te robo por un momentito el nombre, ¿no? ¿Qué sacamos de la positividad del COVID? El lado positivo del COVID. Bueno, pues el lado positivo del COVID es que somos vulnerables, que somos humanos, que somos naturaleza, ¿vale? Que no queremos estar aquí en el COVID. No, a ver si, por Dios, ya que se quite esto que ya lo hemos aprendido. A ver, hasta cuándo lo recordamos. Pues hablo de eso, de humanidad, ¿no? Porque al final los médicos se mecanizan una parte, ¿eh? Y cuando te llegan y eres el número de la seguridad social, pues eso duele. Y duele porque es lo que digo, que a mí me ha hecho mucho daño, pues el día que me diagnostican el tumor de Iván. Es un recuerdo, un dolor grandísimo cuando vas a luchar, ¿no? O vas a pedir un poco de información. Que esto es así, que ya está, que no le dé más a su hijo, ¿no? Y llegas y dices, pero bueno, ¿cómo me puedes decir esto? Si es mi hijo, que no es... Eso, a lo mejor si se lo dices a otra persona sobre mi hijo, pues lo puede entender, pero yo cómo lo voy a entender. Y hay otra gente, bueno, pues las enfermeras dan amor, que eso es, es que te las comías a todas. Y creo que están, y además conviven más tiempo, ¿no? Llegan a empatizar, llegan a sentir más con cada paciente porque se pasan todos los días, ocho, nueve horas contigo y lo viven y saben de ti, al final haces una familia y te tratan con cariño y amor, ¿no? Y sufren lo mismo, desde mi punto de vista. Entonces, lo que digo es eso, que esa asignatura es muy importante. Es muy importante que no te den el título si no la tienes aprobada. David, de los recuerdos que tienes, ¿cuál es el que te viene siempre como más vívido, más fuerte de toda esa experiencia que pasaste? ¿Fue casi un año y medio, ¿no? Lo que estuvo Iván. Sí, sí. ¿Testas vitales y médicos? Bueno, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos. La sonrisa, la sonrisa, por eso se llama Regalame una sonrisa. La sonrisa es un... ¿La sonrisa es un anclaje? Sí, la sonrisa es un anclaje para mí muy importante y un recuerdo muy bonito que me hace sentir. Es otro de mis herramientas, ¿no? Y mis recomendaciones, que ya les digo que yo... Es porque esta forma me ha ido bien. Entonces, por eso la quiero compartir. Intentar vivir en presente. Intentar quedaros con buenos recuerdos. El recuerdo, esto lo pone allí en la sepultura de Iván, ¿no? Será mi alivio, aunque se te encoja el corazón, pero es tu alivio. Y si tienes malos recuerdos y vas al pasado, te va a llevar a ellos. Entonces, quédate con recuerdos. Crea recuerdos bonitos para poderte anclar. Y al pasado ves solo a buscar a ellos. Tengo muchos. Mira, tengo melodías. Tengo música que me lleva a él. Y lo hago a menudo para estar con él. Es un recuerdo. Olores también. Yo tengo olores que me recuerdan a él. Hacer anclajes de olores. Luego tengo maneras de sentir como lo hacía él. ¿Qué quiero decir? Cuando le decías algo bonito, él como lo encajaba. Lo encajaba con esa sonrisilla, con ese medio labio. Así, sí. Ese también. Y bueno, pues algún recuerdo así. Más la forma que tenía él de ver a los caballos. Para mí eso. Mira, cómo veía los caballos y cómo se expresaba. Justo te iba a hablar precisamente de eso. ¿Qué se explican para ti? Porque has hablado de la naturaleza, los animales. ¿Qué son para ti los caballos? ¿Qué representan en tu vida? Bueno, los caballos son importantes para mí, para mi familia y los amigos. Los caballos, en el libro pongo que para mí son ladrones de la depresión. Por ponerlo en positivo, pues proveedores de energía. Tú tienes un mal día y te encuentras un caballo y se lo lleva todo. Creo que en nuestro caso es el botón de off el que te hace estar presente. El que te hace ver, te hace sentir y escuchar cómo es la vida. Que la vida hay ciclos, que te tienes que dejar llevar, que tienes que vivirlo. Sobre todo un presente. Caballos, agradezco mucho haberlo compartido con Iván porque a menudo cuando monto a caballo tengo ese momentito para él. Los caballos, en concreto, tengo que darle las gracias muy a menudo, muy a menudo que lo hago y ya lo he hecho públicamente y no me canso de hacerlo. Esa afición la compartes también con Paula, con tu otro hijo. David se llama, ¿no? David, David, sí. ¿Y con tu mujer? Sí, bueno, mi mujer no los ve y tal, pero no los disfruta como puede disfrutarlo si quiere. Sí, Paula sí. Paula lo que pasa es que ahora lleva una racha con el tema del confinamiento y los estudios que menos y tal. Pero estoy seguro que volverá, ¿sabes? Esto, como decían los argentinos, mujer que se va sin que la echen, vuelven sin que la llamen. Pues ya volverá, ya volverá. Y David, poquito a poco, David todavía es pequeñito, pero poquito a poco, poquito a poco le llegará. Oye, David, ¿qué le dirías a todos los padres que hubieran pasado por una experiencia similar a la tuya? Pues, ¿qué le voy a decir? Que aquí me tienen para lo que necesiten y que lo hagan, que se tome la libertad. Pero les diría que cualquier forma de interpretarlo está bien, es correcta, porque igual que no nos enseñan a ser padres, no sabemos cómo vivirlo, cómo encajarlo. Que la mía a mí me va bastante bien. Y sobre todo que vivan que a pesar de todo la vida es bella y la vida es un regalo. Eso les diría. Cuéntame, ¿por qué el amarillo es importante para ti? Bueno, es también... hay personas que lo llaman manía. Pero para mí el amarillo siempre ha sido importante y yo lo quise hacer también más importante con Iván, porque lo identificaba con la luz. Y Iván se quedó cieguito, entonces, durante la enfermedad. Entonces, cuando quería hablar, y esto también es un secreto que te estoy dando. Cuando hablaba, cuando quería decirle que era día, que había sol y tal, le decía, hoy es un día amarillo. Es un día amarillo. Y para mí, como el amarillo es luz, es brillo, es esencia... Bueno, son tantas cosas el amarillo para mí, ¿no? Pues sí, es... De hecho, todos los días tengo que tener algo amarillo conmigo, si no... O sea, puede ser un poquito manía, ¿no? ¿Tú qué entiendes de esto? No, fíjate, porque lo había oído, lo había leído por algún sitio, pero me das ahora la explicación y hasta me emociono. Porque claro, fíjate que yo no había asociado el amarillo con la luz y ni mucho menos había caído en, claro, en cómo fue pasando ese proceso en el que viste como que se apagaba la luz de Iván y sin embargo el amarillo te vuelve a dar esa luz un poco que parecía que se apagaba, ¿no? Por aquí, gracias por compartir esta experiencia tan difícil, que gran capacidad de resiliencia y cuánto amor, ¿vale? Que mi corazón te abraza. Muchas gracias. Gracias. Por aquí, un abrazo, un abrazo grande. Te tengo que preguntar, David, porque tú, claro, tienes eso, todos los dos hijos y tienes una mujer. ¿Cómo está Miriam? ¿Cómo está ella? ¿El proceso vuestro es parecido? ¿Es muy diferente? Como bien te decía, cada uno tenemos nuestro ADN y nuestra interpretación sobre las cosas y nuestra realidad. De hecho, en esto tengo suerte porque Miriam, cuando ha visto la historia escrita por mí, es muy parecida a la suya. Hay mucha realidad de ambos, que el confrontarla para mí, eso es maravilloso. Ella lo ha interpretado de otra forma, que no sé si es, ya te digo, que yo lo respeto mucho, no sé si es mejor o peor. No, ella lo ha interpretado desde el punto de vista un poquito más anclada a ese dolor, ¿no? Y, bueno, pues, también creo que la va bien, ¿no? Yo no lo comparto, pero ella la va bien porque, de hecho, sigue activa. ¿Para ellas has supuesto que tú lo hayas afrontado de esta manera? ¿Crees que le ha ayudado o no? ¿Perdón? Se ha apoyado en ti, quiero decir, se ha apoyado en ti. Te lo digo porque muchas veces, cuando tenemos un dolor tan grande, ver que la otra persona se recupera o se recompone, es capaz de llevarlo, todavía nos hace sentirnos peor nosotros. Mira, y no creo en las etiquetas ni en la estadística, ¿eh? De hecho, además, me gusta romperla. Creo que ante una situación así, lo que hay que hacer es unirse, ¿no? Es todo lo contrario a lo que suele suceder. De hecho, un día leí que el 98, el 99% de las parejas se separan. Y se separan porque, efectivamente, pues, se encuentran vacías. Tú, esa fortaleza que era tu pareja en un momento así no ha podido ser fuerte porque no, no, a ver, no tienes esa varita que digas que no, cariño, que te voy a dar, que vamos a darle vida, que estoy yo aquí para... Entonces, cuando pasa esto, hay culpas, ¿no? Tu cabeza se va, no sé a dónde, pero al desequilibrio y culpas a tu pareja de lo que ha pasado. Normalmente, ya te digo, que suele, te suele separar. Si te mantienes unido, también estás separado. También te encuentras vacío. Trabajar eso es, también, eso es una recomendación. Trabajar en equipo para una recuperación pronta es muy importante para luego poder ser feliz cuanto antes. David, te preguntan por aquí qué años tiene David, el pequeñín. Ocho añitos tiene ahora. Dieciséis la mayor y ocho... Y ocho David C. Sí. Enrique. Quiero hacer una pregunta, se me ha ido totalmente. Te hago otra. Sí. ¿Qué relación tienes ahora con la enfermedad? ¿Te has vuelto más miedoso? ¿Más precavido? No, mira, sobre todo indiferencia. De hecho, en el libro yo lo que no quiero es, bueno, para qué voy a crear un miedo, ¿no? Si es innecesario. Además, yo soy de los que creen que atraes lo que piensas, ¿no? Entonces, mejor, no, indiferencia total, no quiero colaborar con nada a favor, vamos, en contra del cáncer. Solo voy como, y esto también es de Santa Teresa, solo voy donde estén a favor de la salud, ¿no? Y de la paz. Pues, si yo cuando me hablan, asociación contra el cáncer, no sé qué, no, no, a favor de la salud de los niños. Vamos a crear una asociación a favor de la salud de los niños. Que es más potente y es positivo, ¿sabes? Y olvidamos la palabra cáncer, no la mencionamos. Que si no, no la podemos dar indiferencia. En eso, fíjate, tienes toda la razón. Porque parece que hacemos las cosas para curar en vez de enfocarnos en prevenir, ¿no? Es como que vamos por detrás. Hay una frase ya para acabar que a mí me impactó mucho. Bueno, ya te he dicho que empecé a llorar desde el minuto uno. Porque, bueno, el regálame una sonrisa me parece un juego que es precioso, ¿no? Y además, tu historia me recuerda a mí. Mi película favorita es La vida es bella. No sé si la has visto, la película italiana. Que, claro, está años luz, pero me recuerda a eso, ¿no? Qué cuento tan bonito te has inventado, que además se ha materializado en este libro. Que has hecho a tu hijo eterno. Me parece que es eterno. O sea, si uno saca un libro y le felicitan y tal, bueno, pues para mí me parece que es para ponerte un altar. A ti y, bueno, la familia que habéis construido y el buen tándem que habéis hecho Iván y tú. Porque me parece que habéis creado una complicidad preciosa. Estoy segura que tu hijo no solo que te haya perdonado, sino que, bueno, que... Sí, bueno, cuando se lo digo, cuando se lo digo le escucho y me dice que no, que no me tiene que perdonar nada, ¿sabes? Es mi alivio. Y fíjate, y una de las frases que más me impactó a mí del libro fue la frase en la que tu hijo te dice, papá, no tomes las curvas tan rápidas, ¿no? Sí. Y vais por una recta. Y yo pensé, Dios mío, ¿cómo te cambia la vida cuando crees que vas en línea recta y empieza todo a llevarte de un lado a otro, no? Era la sensación que me daba a mí, que es la peregrinación que hacéis vosotros como familia de repente de la noche a la mañana, de arriba y abajo, todo volcado por vuestro hijo. Y que efectivamente que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Porque en ese momento un padre no se puede plantear no hacer nada, o sea, eso no está en sus planes, ¿no? Como has dicho tú, mi hijo pequeño de seis años me ha dicho, mamá, ¿qué harías tú si me rastaran? Y yo he dicho, si te rastaran, pues dedicarme a buscarte. No pararía jamás hasta que te encontrara. No quiero verme en esa situación, o sea, no quiero entrar en otro jardín porque es una de las cosas que a mí más miedo me da, pero lo pienso y digo, claro, ¿qué va a hacer un padre? Pues todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda y más. Y yo creo que eso es lo que estás haciendo tú. O sea, que muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, David. No, pues darte las gracias una vez más a que, mira, que por personas así, gente así, tan maravillosa, estos seguidores que tienes, que merece la pena hacer cualquier cosa, ¿sabes? O sea, que animo a la gente que viva, que se lo merecen, que tienen solo una vida y que hay que vivirla. Y bueno, ya cuando estemos en el otro lado ya compartiremos, pero que de momento que sigan viviendo como si todos los días fueran el último día. Que esto lo escuchamos mucho, ¿sabes? Y no llegamos a hacerlo. Todo el mundo dice, si yo volviera a nacer sabiendo lo que sé hoy, madre mía, todos los días morimos y nacemos sabiendo lo que sabe el día, lo del día anterior y no somos capaces de mejorarlo. Sí, es como que no nos damos cuenta que no nos dan otra oportunidad, ¿no? Que solo tenemos esa opción en ese momento, quiero decir, que no va a volver. No es lo que dicen de uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿no? Porque el agua sigue. Pues esto es lo mismo, ser tu mejor versión cada minuto, en cada momento. Y me quedo lo de que el sufrimiento es inútil y que es opcional. Y yo pues te doy las gracias porque hayas elegido en vez de estar triste, en regalar sonrisas, en seguir con ese juego de regalar sonrisas que estás regalando muchas. Y bueno, te deseo que el proyecto, por supuesto, que salga adelante, que nos vayas contando y que harás muchísimo bien a muchísimos otros papás y sobre todo a muchos jóvenes, ¿no? Que nos hace falta que alguien crea en ellos y les transmita esa confianza y esa fe que tú tienes. Bueno, pues ahí estaremos y que ya sabes que cualquier cosita aquí me tienes, que soy un adicto a ti. Vamos hablando, sí. Que muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí un domingo a las 10 de la noche viéndonos. Lo vamos a dejar guardado en el canal este que tiene aquí de Instagram y lo subiré también a mi canal de YouTube. Y gracias infinita. Gracias a todos los que habéis estado aquí un domingo a las 10 de la noche.